Al yo recibir este premio tan hermoso que está aquí enfrente de la leyenda Juan y yo, pienso que es algo que va a cambiar en mi saga, creo que voy a coleccionar por mucho tiempo, voy a tratar y a cuidarlo de que esa pierna nunca se parta, nunca se rompa, ¿sabes? Porque sabes que uno tiene niños que siempre están prendiendo manos, siempre están de necio, pero lo voy a poner en un lugar muy especial para mí, de verdad que es algo que nunca voy a olvidar, esperemos que no sea solo ese, que sea mucho más, y con el asunto sobre el clásico, pues no tengo que decirte ni que no ni que sí, porque voy a estar ahí desde el día uno, igual que todo latino quiere representar a su país, eso para eso estoy yo. Sabes, significa mucho, ya que he compartido ya dos días consecutivos con la leyenda Don Juan, sabe algo que me llena de orgullo y un honor siempre para mí, pienso que en este dos días no voy a olvidar los consejos y las palabras que compartimos en este dos días, de verdad súper contento y agradecido por eso. Este año me pasé cuatro meses en Miami y tuve la oportunidad de ver a este joven asador lanzar muchos juegos. y me siento totalmente orgulloso de que la segunda versión del premio Juan Marichal se le haya otorgado a un joven como Sandy Alcántara, mirando el esfuerzo que hacía en cada juego, en cada lanzamiento, y lamentablemente no tenía un equipo que lo respaldaba. Él pudo haber ganado unos 25 y quién sabe si 30 juegos este año. Los numeritos, eso lo indica y su efectividad. Y yo estoy seguro que este premio será el número uno y creo que no será el último. Este año fue un año grande para los jugadores dominicanos, porque ustedes resechearon los play-offs y la Serie Mundial. Y déjenme decirles, aquello fue grandioso, los logros de los dominicanos a nivel de grandes ligas. Y voy un poquito más lejos, el derby de John Ronnie, que se celebró también este año, se decidió entre dos dominicanos. Así que yo diría que todo el dominicano que sigue el béisbol debe sentirse orgulloso de lo que vio y de lo que posiblemente vamos a ver en un futuro, deseándoles todo lo mejor a estos representantes nuestros a nivel de grandes ligas. Mira, lanzar un juego completo de 9 inis y todavía estar tirando 100 millas por hora o 101, es algo que no lo puede hacer cualquiera, ¿sabes? Pienso que eso es un don que Dios te da y tú tienes que desarrollarlo, ¿sabes? Pero pienso que también a ese desarrollo tienes que ponerle una rutina. Con esa rutina, la rutina también te influye y te ayuda a lo que es ser consistente. De verdad que la rutina que yo tengo que creé hace ya como 7 años, no le he agregado, no le he cambiado nada. La sigo igual desde que empecé hace 7 años y pienso que esa es una de las claves que me ayuda a empezar del primer inis hasta el noveno inis y a ser consistente con mi velocidad. Supo el bendecido, yo aquí soy el tercer dominicano en lo que es traer un saiyón a República Dominicana, ¿sabes? Supo el bendecido, agradecido con Dios siempre. Pienso que el trabajo duro que tú haces, tu dedicación, tu sacrificio, son algo que te pagan para atrás, ¿sabes? Pienso que lo que yo hago dentro del terreno es algo que siempre me pagan cuando tú pones todo en las manos de Dios, todo te sale bien. Sabe, mediante el tiempo uno aprende, uno va cambiando, ¿sabes? Uno empieza como niño, va madurando y se convierte en adulto, ¿sabes? Pienso que en mi vida todo ha cambiado, todo ha cambiado. Mi pensamiento, mi cuerpo, mi mentalidad, todo, ¿sabes? Pienso que lo que yo hago es algo que me hace cambiar y prepararme rápido. Y es por eso que yo siempre doy las gracias a Dios siempre. Porque pienso que yo aprendo muy rápido y sé lo que se hace y lo hago bien, ¿sabes? Y por eso que yo siempre te agradezco. Gracias, Juan. Gracias, Juan. De nada.